Bueno, vamos a hablar de una especie de conflicto internacional. Hace unos días, en el mes de septiembre, la justicia argentina pidió la captura y la detención, la captura internacional y la detención de Nicolás Maduro, en una causa que investiga el juez federal Sebastián Ramos, en donde se está tratando de determinar, o se comprobó aquí en la Argentina, que existe en Venezuela un plan sistemático de represión, de desaparición forzada de personas, de torturas, de homicidios. Esto lo declararon aquí en la justicia argentina ciudadanos venezolanos. La Cámara Federal confirmó y le ordenó al juez Ramos que ordene la captura internacional de Nicolás Maduro y de jerarcas militares chavistas, una treintena de militares chavistas. Inmediatamente Venezuela respondió, yo diría, esta decisión judicial argentina, indicándole al Ministerio Fiscal que emita órdenes de capturas en contra de jueces argentinos, fiscales argentinos, diputados argentinos, funcionarios argentinos. Obviamente también ya había pedido la detención y la captura del presidente Javier Mileide, su hermana Karina, de la Ministra de Justicia Patricia Bullrich. Bueno, vamos a hablar, porque ahora Maduro ordenó a través de su fiscal general, Tarek Zabak, que amplíe todas estas órdenes y pidió la detención de magistrados, de camaristas feredales, como Pablo Bertuzzi, Diopolo Bruglia, Mario Llorens. Vamos a hablar justamente con el ex presidente de la Asociación de Magistrados, que actualmente es el presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados. Él es además juez civil de la Nación. Y bueno, la Federación Latinoamericana de Magistrados envió un oficio a Venezuela informando lo que resolvió la Junta Directiva de esta federación. Vamos a hablar justamente con el doctor Marcelo Gallo Tagle, que es el presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Bien. Gracias por atendernos, doctor, como siempre. Al contrario. Gracias a ustedes. Quería preguntarle, bueno, a ver, ¿qué le pidieron o qué le informaron en ese oficio? ¿Y qué es lo que analizan allí en la Federación con respecto a esta decisión de Maduro, no? A ver, el oficio aún no nos lo han contestado. Lo enviamos el viernes. Todavía no tenemos ni siquiera el acuse de recibo, pero ya fue enviado. Ahí lo que estamos pidiendo es un derecho a la información para poder conocer los antecedentes de la causa, porque como bien relatamos vos, parece esto como una especie de revancha de una disposición tomada en un expediente judicial que está llevada adelante una investigación. Entonces, queremos acceder a la causa judicial para ver el contenido, porque además tampoco se ha posibilitado el derecho a la información a quienes deberían estar imputados, suponemos, y poder ejercer el derecho de defensa en su caso. Esto desde el punto de vista muy básico de la información, pero hay un tema que es mucho más importante, que son las decisiones judiciales, aún cuando sean dictadas por jueces de otros países, deben respetar los canales de revisión que corresponden. Más allá de los órganos nacionales que podrían accederse a la revisión de esas decisiones, están también los tribunales internacionales. Ninguna de esas vías surgiría que han sido utilizadas en ningún momento, con lo cual es el desconocimiento de un fallo de una autoridad judicial sin ningún tipo de fundamento más que una arbitrariedad como lo que aparenta en lo que se difunde por los medios periodísticos. Ahora, doctor, la Federación Latinoamericana de Magistrados es una entidad que intenta contribuir al fortalecimiento o garantizar el Estado Democrático de Derecho en todos los países de la región. Digo, ustedes venían, o por lo menos en su función, como titular de la Asociación de Magistrados, tenía que defender a los jueces cuando eran presionados por el poder político y ahora no solo presionan a los jueces a nivel político, a los políticos de nuestro país, sino también ahora a los políticos de otros países, ¿no? Sí, es cierto, es la función de la federación en última instancia ejercer esta defensa. Hay muchas cosas a destacar en esto que vos estás señalando. La primera es que la federación existe porque hay una vocación al asociacionismo, a donde todos los países estamos asociados a esta federación, o buena parte de los países, justamente para fortalecer la defensa de lo que estás describiendo muy bien. En esa pasión o aspiración por hacerlos todos juntos y hacer más fuerte la defensa de la independencia, fíjate que hay países, entre ellos Venezuela, donde está prohibido a los magistrados asociarse. Está prohibido tratar de fortalecer en una lucha donde más en conjunto, más fortaleza tendrá esa defensa que uno ejerce. En países como Venezuela, entre otros, no integra la FLAM. Hace muchísimos años lo integró y tuvieron que dejar de hacerlo por esta prohibición a los jueces de asociarse. Eso ya no integra la FLAM. Esto no impide, como lo hemos dicho en casos anteriores, en salir en defensa de cualquiera que esté contra el magistrado que fuere del país, de la región. Esa es la función que estamos cumpliendo con esta medida y este pedido de información. Sí, y hace unos domingos atrás hablábamos acá en el programa y nos comentaban desde los Estados Unidos que la corte venezolana se encuentra exilada en Miami. Sí, quienes se integraban en su momento la corte de Venezuela ha ocurrido esto y lamentablemente no es en el único país de Latinoamérica que ocurre para preservar su vida en medio de un magistrado debe exiliarse. Claro, claro. Terrible, es terrible. Y nos comentaban que la corte en realidad sigue en funciones porque no han sido destituidos. En ningún momento los destituyeron, los reemplazaron pero sin destituirlos. A ver, el mecanismo que está funcionando hoy por hoy en Venezuela es bastante llamativo en todos los órdenes, no solamente en el judicial, pero atendiendo nuestra defensa a lo que hace a la independencia y defensa de los jueces, vamos a ir por ese carril, inclusivamente. Por eso estamos pidiendo el acceso a la información para poder opinar adecuadamente, tanto nosotros en defensa de los jueces como de los magistrados involucrados para poder ejercer su defensa. Ahora, vos estabas mencionando lo que ocurre en Estados Unidos. Este tema, nosotros ya tenemos una invitación para participar en una reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos justamente para noviembre con la OEA y con la relatora de la independencia oficial frente a la ONU. A estos tres organismos vamos también a llevar no solo la ocupación de los demás países de Latinoamérica, sino a esta situación que ahora se configura respecto de nuestro país. Doctor Marcelo Gallo Tagle, juez civil de la Nación, pero además el presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados. Yo le agradezco mucho que nos haya atendido como siempre. Sé que está disfrutando del fin de semana. Gracias por atendernos este domingo. Le mando un abrazo y hasta cualquier momento. El agradecido soy yo y como siempre, un gusto hablar con ustedes. Gracias. Un abrazo muy grande. Buen domingo. Buen domingo. Igualmente.